Saludos, hoy os queremos presentar la manzanilla dulce, esta rica infusión que no falta en ninguno de nuestros hogares, nos ayuda a tratar cólicos y espasmos intestinales, alivia los gases así como náuseas y vómitos, además estimula la menstruación y hace sudar, alivia jaquecas y neuralgias, de manera externa ayuda a aliviar la conjuntivitis y es cicatrizante en heridas y úlceras. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias!